¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Martín y soy estudiante de preparatoria en línea CEP. El objetivo de este video es darles a conocer mi proyecto final. Soy estudiante de preparatoria en línea CEP del módulo 23 del bloque B de la generación 19. Mi grupo es el 046. Mi proyecto final lleva por título el abandono de mascotas en mi clúster. El objetivo general del proyecto es disminuir o prevenir el abandono de mascotas por medio de dos objetivos específicos. Uno de los dos objetivos específicos sería realizar una campaña impresa y digital acerca de la información para esterilización de las mascotas. La otra campaña sería sobre la información en cuidados y vacunación disponibles para las mascotas. Esto con el fin de prevenir o disminuir el problema del abandono de mascotas, ya sea para futuras compras o adopciones de los dueños. Como justificación del proyecto, podría comentarles que las causas principales por el abandono de mascotas son la falta de espacio digno por haber crecido físicamente y dejan de ser cachorros, ya sea gatos o perros, por enfermedades al no estar vacunados, ser atropellados en accidentes, por no conocer la alimentación adecuada, sus cuidados de salud y el costo de mantenerlos, por cambio de domicilio, por extravio accidental o con intención, por irresponsabilidad al ser cuidados por niños o descuidados por los adultos. Como consecuencias, podemos nombrar que, de acuerdo a lo que he investigado, son causa y riesgo de accidentes en vía pública, con transeúntes, en vía pública, con bicicleta, con motos, con autos, así como los animales pueden ser o llegar a ser portadores de enfermedades, insectos nocivos como pulgas o garrapatas, tanto para mascotas con y sin dueño. Otra causa de problema es las mordeduras a transeúntes y la violencia y la hostilidad hacia ellos. También en cuanto a salud pública, las banquetas y los jardines con heces que afectan, pues en este caso, la salud. En el caso de las bolsas de basura, pues que se llegan a romper los cestos para basura que son tirados cuando ellos buscan agua o alimento. Y uno de los problemas que sigue haciendo que crezca es el aumento de la población al no estar debidamente esterilizados. Les comento que para la realización de este proyecto, utilicé varias tecnologías emergentes, que son las que nos ayudan actualmente para comunicarnos mejor. Entre algunas de las aplicaciones o herramientas que utilicé, en este caso para realizar el proyecto, fue una tableta y un celular. Las ventajas que tienen es que son muy versátiles. Podemos utilizarlas para grabar audio, video, agregar fotografías, realizar algunos trabajos o gráficas con aplicaciones como Word, Excel, diseño de páginas, diseño de infografías. Algunas de las ventajas que se tienen en el caso de las tabletas y los celulares, es de que necesitan energía eléctrica y para poderse conectar en línea, necesitamos la herramienta de internet. En el caso de las aplicaciones, algunas tienen la desventaja de que necesita hacerse un pago adicional o tienen un costo adicional para utilizar todas las propiedades con las que cuentan las aplicaciones. En este caso, un servidor utilizó principalmente la aplicación de Canva, Excel, Word y YouTube para la realización de este proyecto. También pienso utilizar la aplicación de WhatsApp para difundir por medio de enlaces todo lo referente al tema del proyecto. Les comento brevemente que para el desarrollo de este proyecto, lo que más se me dificultó fue realizar algunos diagramas, más que nada por lo laborioso de las actividades, reunir la información con el tiempo suficiente, ya que como estudiante en línea tienes que estudiar y trabajar y hacer otras actividades. Sí, las actividades no son difíciles, ya una vez que tenemos la práctica, pero sí son pesadas en cuanto a realizarlas en el tiempo que se tiene planeado. Como mis logros principales, pues puedo decirles que me siento muy satisfecho, muy orgulloso de haber llegado hasta este módulo 23, después de haber empezado mis estudios en agosto de 2019 y estar por terminar en unos días. Muchas gracias por haber visto el video. A continuación les muestro algunas secciones de mi página web donde está disponible el proyecto. Muchas gracias. Hasta luego. Les presento mi página web. Esta es la sección del objetivo principal. Esta es la presentación del proyecto. Causas y consecuencias. Esta es la sección del objetivo general y los objetivos específicos. Esta es la sección del organigrama con las personas que participan en el proyecto. Estas son las metas con las actividades consideradas para elaborar el proyecto. Esta es la sección del organigrama con las personas que participan en el proyecto. Y por último, la página para contacto. En la página coloque un enlace a mi canal de YouTube. Espero que lo visiten. Tiene una lista de reproducción y también tiene agregada la página de Google Maps para localizar el lugar del proyecto. Muchas gracias por haber visto el video. Hasta luego. Gracias.